¡Gracias por sintonizarnos! Soy Manolo Lama y voy a contarles el partido con un grande Paco González. ¡Bienvenidos a todos, señoras y señores! Enseguida podremos vivir ya el encuentro del Sporting Castle, que se verá las caras con el Vancouver. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco, no es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto. Pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pide el final. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Y este equipo va a jugar hoy un 4-3-3 Paco, sin esotismo, sin novedades, es decir, lo clásico. Como decía el gran Johan Cruyff, las bandas son claves en el fútbol, Manolo. A ver si hoy luce los extremos. Este equipo sabe perfectamente lo que debe hacer cuando no tiene el balón. Inmediatamente retroceden y se protegen. Y a algunas siempre les llega, Manolo, aunque los rivales ya se conozcan la táctica y sean especialmente cuidadosos con no dejar huecos. El equipo viene de ganar en casa delante su afición. Estar en un buen momento y seguro que hoy querrán prolongar su buena racha. Seguro que cogieron confianza con ese 2-1, pero de eso a que hoy puedan ganar otra vez va un mundo. Un empatito no estaría nada mal. Comienza el partido. Jugará el equipo contrario. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Al final nada de nada! ¡Ese pase no llegará a su destino! ¡Intercepta el pase! ¡Le va a pegar! ¡Eso no va entre los tres palos! ¡Madre mía! ¡Eso no lo da ni Paco González! ¡Puedo adelantar al equipo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio! Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. Hay que admitir que han estado finos Paco. ¡Menudo centro Paco! Este jugador sabe lo que se hace, está clarísimo. ¡Y su compañero no lo ha desaprovechado Manolo! ¡Estos chicos saben pegarle muy bien a esto! ¡Mira Paco la repetición! Y tanto, buena conexión en un ataque tras un fantástico centro. Abre el marcador con este tanto 1-0. Cámara. Gutiérrez. Está intentando provocar el fallo del rival. Buena entrada y manda la pelota fuera. Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada. Presionan y recuperan el balón. Vaya jugada, podría ser peligrosa. ¡Qué cerca está el gol! Balón al travesaño. A ver qué pasa, que esto sigue. Y la madera no nos deja ver otro gol de este equipo, que ha estado cerca de ampliar su ventaja. El pase es interceptado. Menuda autopista en esa banda. Cuidadín, cuidadín, que tira puerta. Se marcha por mucho. Chuta puerta. El arquero atrapa el balón sin problema. Entra en zona de peligro. Ocasión inmejorable para centrar. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Gutiérrez. Que bien filtró con intención. Ese pasa a la espalda, puede llevar peligro. Techera. Así se hace. Se quita el balón, sin pensárselo dos veces. Gutiérrez. Ha visto bien a su compañero. Acaba con el peligro momentáneamente, mandando la pelota muy lejos. Gutiérrez. Ay, está creando peligro. Último instante, Ruiz. Bueno, pues van a ser dos. Dos minutitos más. Gracias, Antonio. No se te escapa una. Y despeja el peligro. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Paco, me ha encantado la primera parte de este tío. Estarás conmigo en que ha jugado bien, Manolo ha marcado, ha mandado un remate a la madera y está siendo de los destacados del equipo. Tras el descanso se produce la reanudación. Balón en juego. ¡Puede ser una buena oportunidad! Pero no. El equipo rival corta la jugada y se hace con la posesión de pelota. Se lleva el balón el equipo rival. ¡Puede buscar el centro! ¡Uy! ¡Y dispara! El portero me tiene el disparo. ¡David! ¡Cámara! El defensa roba la pelota en la zona de peligro. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. ¡Levanta la mano Ruiz porque hay noticia! Sí, hermano, el míster local le hace señas a uno de los hombres que calienta para que se acerque al banquillo. Cambio al canto. Bueno, así están las cosas. Y así se las hemos contado. ¡Vamos! Mueve el balón por las proximidades del área. Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! ¡Vaya choc! ¡Gol, gol, 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 gol! Empatía, esto de Manecoma al principio. Este partido es de los que a mí me gusta, Manolo. Con emoción, tensión y hasta un poquito de morbo. Pues volvemos a estar igualados. Empate en el electrónico. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. Gutiérrez. ¡Gol, gol, gol, gol! Han probado que todo estaba en orden. Y va a entrar un hombre a ver refresco. Sí, sí. Y se efectuó el cambio. Manolo, veremos si entra enchufado al partido después de tanto tiempo calentando en la banda. Eso es entonces lo que sabemos por ahora. Ya lo han oído. Ya tienen el balón. Ahora a atacar. El partido termina. ¿Cuánto queda, Ruiz? Se va acercando el momento del pitido final. Ya solo queda el último cuarto de hora de partido. Y lo que decide añadir el árbitro. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Antonio, ¿alguna novedad ahí abajo? Bueno, los aficionados se preguntan qué estará pensando el técnico. Yo creo que habrá cambio para el equipo local. Entendido, gracias. No te despistes, hermano. No pueden seguir avanzando y ahora les toca defender. ¡Qué bien abierto el juego! ¡Dispara ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Y le da ventaja al equipo. Es un gol que puede valer el partido. Con el poco tiempo que queda, no sé yo si podrán remontar, Paco. Este gol les ha hecho mucho daño, Manolo. Estando a estas alturas del partido, yo veo casi una utopía que le den la vuelta al marcador. ¡Vamos, vamos! ¡Oh, se ponen las pilas o la ofición se va a marchar del campo! ¡Vaya disgusto que tiene! Aún les queda tiempo para marcar un golito y empatar. Lo que veo más difícil es que les dé tiempo a ponerse por delante. ¡Disparo ahí! ¡Bola la madera! ¡Y despeja el peligro! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡A ver, Ruiz, mira tu reloj y dime cuánto queda! Un minutito para cumplirse los 90. Tiempo para un par de acciones y poquito más. Gracias, Antoñito. Parece que la calma vuelve. Pues ya podemos irnos, Paquito. El árbitro acaba de dar por concluido el encuentro. Como resumen, uno de los dos equipos ha dejado el juego en manos de su rival y ha sabido jugar a la contra con gran eficacia. Eficacia, eficacia. Esa es la palabra que mejor define lo que hemos visto. Un partido muy decente el que nos ha dejado. Acorde con alguien de su nivel, Paco. Estará encantado tanto en lo personal como en lo colectivo. Su equipo ha ganado y encima él ha marcado el tanto de la victoria. Comienza el partido. ¡Madre mía! Eso no lo da ni Paco González. ¡Pues lo que lo ha estado el equipo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol tempranero para los revolucionarios! ¡Buen pase buscando la espalda defensiva! ¡Vaya choc! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Empatía, esto me pone como al principio! ¡Este partido es de los que a mí me gusta, Manolo! ¡Qué bien abierto el juego! ¡Dispara ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y le da ventaja al equipo! ¡Es un gol que puede valer el partido! ¡Gol, gol, 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 gol gol! ¡Esta partido! Gol, 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 gol tier 1 Gracias por ver el video.